Es que el diablo, que hijo de su maldita madre Mira, esa comida es llena de agua La ensalada se pone aparte O no hay un plato, que chala Esos son asquerosidades, mira, llévatela Saca la ensalada, bote ese trigo Y échame más trigo, aparte Coño, tenga delicadeza, mira Y esa virtud de la bote, que eso no sirve Usted la ayuda a perder, con soquita Las soquitas, con la soquita cocina el diablo Yo soy un hombre enfermo Coño, aprenda, coño Mira un maldito plato, en vez de los partes también Aprenda, coño Tienes que aprender, por eso es que yo agarro 500 pesos y te mando a la sirena para no tener problemas Pero coño, ando buscando las cositas ¿Y cómo me vas a dar sopita asquerosa? Sopita a la fruta, eso es perro, es perro Con la ensalada, viene esto Entonces se la dejas, lléna de agua Para evitar perder el arroz Tenga confianza, aprenda, mi hija Llévese eso y hágalo como es Coño, hay que la ensalada aparte Y esa servizuela, bótela Coño, porque la echó a perder Dándole el salto, ¿no es que no puedo comenzar? ¡Aprenda, coño! Después de ese coño que son mujeres, coño Más padre, el diablo, la maldita madre Más padre, lé arrático, daré cuatro falces ¡Aprenda! la mano tiene que ser a parte